... Esta tarde lloverá en toda la comunidad, aunque con más intensidad en el norte. También podría nevar en algunas zonas. La cota de nieve se sitúa sobre los 400 o 500 metros. Las temperaturas máximas sin cambios. Llegarán a los 10 grados en Zamora, Valladolid y Salamanca. Este es el mapa de España previsto para mañana. La mayor parte del país está en alerta por bajas temperaturas, especialmente en las zonas de montaña en la mitad norte. En Aragón podrían llegar a registrar 8 grados por debajo de cero. Se esperan precipitaciones localmente fuertes en la zona del Estrecho y Melilla. En Castilleleón, mañana durante las primeras horas del día, está activada la alerta amarilla por bajas temperaturas. Las mínimas se situarán entre los 2 grados negativos y los 5. Comenzamos el repaso del tiempo por la comunidad con León. Tendrán intervalos de nubes bajas en el norte montañoso y no se descartan bancos de niebla e incluso precipitaciones ocasionales por la mañana. En el resto de la provincia, el cielo estará poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, las primeras horas del lunes serán muy frías en las zonas de la cordillera cantábrica. Las máximas en ligero ascenso, con valores que llegarán a los 14 grados en Villafranca del Bierzo y Ponferrada. Ahora nos acercamos hasta Palencia y Burgos, cielos más nubosos en las zonas de montaña durante la mañana. A medida que avance la jornada, se irán despejando y tenderán a poco nubosos. La cota de nieve se situará sobre los 400 o 500 metros. El frío continúa. Las localidades cercanas a la cordillera cantábrica tendrán activada la alerta amarilla hasta las 8 de la mañana. Pero pasada esa hora, tendremos que continuar abrigados porque las máximas no superarán ni los 10 grados. En los mapas de Segovia y Soria vemos soles con nubes. El lunes en estas dos provincias será de intervalos de nubes bajas en las zonas de montaña y tendiendo a poco nuboso. En el resto estará más despejado con aumento de nubes altas en el sur. Ahora nos fijamos en los valores térmicos que se sitúan lejos de los propios para la época. Por las noches, los termómetros marcarán por debajo de cero, hasta 6 grados negativos, por ejemplo, en Cuellar o el Burgo de Osma. En el sur de la comunidad, en las provincias de Salamanca y Ávila este lunes, tendrán cielos poco nubosos con aumento de nubes altas. Como vemos en los dos mapas, soles con nubes. En cuanto a las temperaturas, no son primaverales, aunque en las máximas, un poco más altas que en las provincias anteriores. En los municipios de Arenas de San Pedro y Sotillo de Ladrada, los termómetros marcarán 13 grados. La noche será invernal, las mínimas en descenso, con valores que serán negativos en la mayor parte de las localidades. Y terminamos el repaso del tiempo en Castilla y León, con las provincias de Zamora y Valladolid. Brillará el sol y los cielos estarán poco nubosos, aunque las temperaturas seguirán siendo bajas para la época. Noche de invierno en todas las localidades, pero especialmente en Puebla de Sanabria, donde tendrán 6 grados negativos. Durante el día también hay que abrigarse, porque las máximas, aunque están en ligero ascenso, se situarán en torno a los 10 grados. Por ejemplo, en las capitales de Provincia, Valladolid y Zamora. El martes vuelve la nubosidad a Castilla y León, especialmente en el sur. La cota de nieve se situará sobre 1.200 a 1.300 metros. Las temperaturas en ligero ascenso. Las máximas estarán entre los 8 grados de Ávila y los 14 de León y Valladolid. Las noches continuarán registrando valores invernales de hasta 4 grados negativos. El miércoles continuaremos con cielos nubosos que podrían dejar algunas lluvias en la zona montañosa de Burgos durante la segunda mitad del día. Los valores térmicos diurnos en ligero ascenso. En las provincias de León y Zamora llegarán a los 16 grados. Nos acercamos al fin de semana con cielos nubosos, pero con temperaturas en ligero ascenso. Máximas que se acercan a los 20 grados en todas las provincias. Y mínimas que ya no serán de valores negativos. Ya saben que pueden enviarnos sus fotografías a nuestras redes sociales y a nuestra dirección de correo electrónico. Máximas que se acercan a los 20 grados. Máximas que se acercan a los 20 grados. Máximas que se acercan a los 20 grados.